Trabajando El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo Un abrazo Nosotros necesitamos un líder para ganar necesitamos un milagro y el domingo a la misa Cuidado Si jugamos juntos Y no nos separamos Mira a ella mismo lo dijo Si vamos aquí vamos allá Pero aquí nadie Pero yo hablo y nadie me hace caso Atrás de nosotros Vamos Pablo, voy contigo Quedemos gente a cruzar Pablo Para que nos quedemos, ya saben que hay gente ahí Donde esta la gente Porque tu le dijiste gente a cruzar Ahí va Fox de una vez a buscar lío Oye este tigre no taggea No nada, es un cero a la izquierda Mira quien llegó Diablo mi FMJ Tengo muchos en un salón Estamos ready muchachos Yo tengo un drone para marcarme Para decirle que es lo que es Tengo una bengala para ti Estamos ready Voy para allá Cuatro Cayó uno ahí Aquí viene el otro Mira el otro ahí Está subiendo, está subiendo Agárralo, subiendo la escalera Así mismo, así mismo Aquí hay uno Aquí hay uno Diablo, paranoja Está tumbado ahí Está tumbado ¿Dónde está tumbado? Abajo de la IDO El diablo, tuve sniper Me dio durísimo ¿Dónde está el sniper? Marcame el sniper Espérate, espérate Allá arriba Me dio durísimo Abájense, bájense Agáchense, agáchense No te quedes ahí, van Que te da Agáchense Ey, despárenme Despárenme Quédate parado Me dio el sniper Ya lo veo Me dio el sniper Ya lo veo Me dio el sniper ¿Verdad que me dio el sniper? Está ahí, está ahí Él se está parando ahí Y se está acomodando Y se está acomodando Pero ese sniper Me quedé sin bala Me quedé sin bala Me quedé sin bala Me quedé sin bala ¿Por qué estos tigres están locos? Y vienen un día ahí Con una chepa Al mejor Me tiré un fuego Me tiré un fuego Como para allá Randy Johnson Mételos Randy Johnson Salí otra vez Salí otra vez Tenemos gente de la izquierda Yo estoy aquí solo Hay uno ahí en la esquina Hay en la esquina Hay en la esquina Más y metes de devolvermeo Fox Voy en el camión A llamarle la atención Voy para allá En el teléfono de la alfa Está bien Estoy tratando de buscar Ven Ratón Ven Ven ratón Ven ratón Salón Buena Cúbreme Cubre mi banco Venga abuelo Tengo un año No tengas miedo Que te van a ñemiar Ahí es mi abuelo Ahí está el pin Cuidado Cuidado Están ñemeados Están abajo Están abajo Están abajo Están abajo Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Contigo abuelo Me lo tomé Me lo tomé Me lo tomé Me lo tomé Fue Localizado El otro El otro viene cayendo No lo podré marcar No lo puedo cargar No lo puedo cargar No lo puedo marcar Ya pero sube mamá ñemá Está gordo eh Que maldito character del diablo Es media hora para subir la escalera Esa gordura no te deja subir mire que es rico se juega en equipo la gordura no te dejan subir tú pareces que no como a ver el manejo el manejo el manejo es rompiendo va a comprar un ave y vamos a ver dónde están para caer el diablo me va a dar están en el gatillo allá allá arriba el diablo el sniper está aquí yo agarro mi respiración también yo le tiré un bombazo pero eso no hizo nada coño pero que a mí hay que darme la bomba de la sniper siempre porque yo soy el mejor el mejor el mejor yo cayó un equipo en el oro en el agua edith al revés hoy cayen en el agua lo que es que este negocio Iván oíste mira palobra están ahí abajo tienen pitolita tu compañero se redespliega vamos vehículos para allá vamos vehículos para allá mira fija tu derecha mira tu derecha eso es lo que no me gusta eso es lo que no me gusta que yo le doy en el pecho ven y ahora sale ñemeando a uno aquí es ñemeando no tienen el oro acogido el del fucking bot el del agua ahí Pablo a la derecha todavía está ese mismo abajo de ti yo sé pero que él no quiere salir mira me ñemeó yo lo vi no se tiró yo no voy para allá no voy para allá no voy para allá vamos a la altura en la universidad tú verás abuelo fuck vayan aquí ven denle en bandes el orado denle en bandes el orado denle en bandes el orado sí 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 vamos para el techo de aquí de la universidad cuando ellos se vayan de ahí uno los saca de ahí a ellos lo que hay que ubicarlo eh ya Eddie está bien esto para allá estoy aquí caminando solo o sea que sí hasta ahora no he visto a nadie puede salir una gente de sorpresa claro no se confíen no 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 te confíen pero ahí está en la puerta ese mamá huevo él sabe que estamos aquí arriba con la sombra se ve igualito vamos a jumpiálo vamos a jumpiálo no 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 está marcado coño vamos a fucking jumpiálo me tiré míralo ahí míralo ahí donde va en el agua te quite dos placas ahí en el agua estaba él él no puede estar solo ahí está me cayó atrás no te cayó atrás no lo veo de aquí está roto está roto entró está roto cerró la puerta y dónde están los panas déjalo bajamos ustedes está ahí está ahí está ahí bueno Iván buenísimo Iván está tumbando más huevos lo vi lo vi como le diste gente model me está dando otro me está dando otro el agua para allá por ahí mismo para nosotros mira mira ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? está abajo del agua está abajo está abajo está abajo está abajo está abajo campeando por eso le dije me ha matado tres veces Iván, Iván el bounty se está pegando se está pegando el bounty Iván pero está aquí arriba conmigo mi abuelo mi abuelo mi abuelo mi abuelo ven 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 que cayó aquí arriba ah cayó tienen pistola ven que ya encontré la doble tu compañero me le voy a tirar para allá abajo yo quisiera que te maten para que haga un clic y que tengo pistola ya se jodien muerto mira yo mi lora yo lo quiero es a la mala mira a ver coja la caja la alquila también yo voy a comprar un extra esa caja ahí hay de todo en esa caja podemos ir a cogerla yo hecha Pablo atrás Pablo atrás Pablo atrás va por aquí Pablo va por aquí cobrame estoy mirando aquí a la derecha hey hay gente me va aquí está down ese está aquí está aquí Iván aquí Iván aquí 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 el tipo le he dado le he dado le he dado tiene un par de tiros bacano pues llegó uno aquí arriba Pablo como fue coño mira atrás Pablo estoy rodeado ya no está bien si el tipo si te mangan si ya te subieron este tigre vive bajo el agua me ha matado cuatro veces está ahí todavía y aquí va a salir si sale bueno o sale malo hey JC yo no había visto JC está debordado el diablo mandando ese túnel ahí hay un equipo peleando donde está el tipo yo voy para atrás otra vez donde está el tipo hay un pleito ahí fuck you fuck you motherfucker coño tú estás fucking tú la viste se apagamos seco seco tú estás loco hey saca el clip tú estás loco jorge su lorado cojalo una vez más otra vez que tiene que hablar con el abuelo que lo maté el tipo míralo ahí donde lo maté ya tiene que hablar con el abuelo tú estás loco yo te dije que lo iba a matar y me lo lambé me tenía loco ese palo vamos a coger posición vamos a juntarnos vamos a juntarnos si, si ya vamos a juntarnos tenemos gente aquí en el techo vamos a poner el palo vamos a poner el palo estoy buscando placas me voy a tomar un keyboard al keyboard mi estoy feo estoy feo buena humo buena humo arriba hay gente hay uno piso estoy buscando placas estoy malo vamos a entrar para adentro vamos a entrar adentro pero hay gente ahí arriba si, si, si mira una aquí mira una aquí Iván mira otro Iván te cuidado los otros están aquí adentro mátame ven están ahí van ellos si, están ahí ven, hay un equipo entero arriba en el techo tengo gente ya lo vi ya lo vi tengo gente en el techo está cayendo en el logro también bueno Iván bueno Iván bueno Iván cuidado cuidado le di y le tiro le di y le tiro devuélvete tengo dos tumbados se tiran se tiran se tiran estamos aquí estamos aquí pablo voy contigo para atrás se tiraron oíste se tiraron me caigan me caigan las balas ¿qué tú dices? le quieres subir por aquí no quiero problemas Pablo no, no, no estamos en zona estamos en zona aquí, estamos en zona aquí, estamos en zona aquí me llevé a uno en el techo tú estás en el techo comprenme pablo voy a traer ti voy a traer ti subimos, subimos, subimos subimos una soga el diablo por ahí mismo vino uno en la puerta sube la soga pablo tenemos gente a la izquierda así que ten cuidado dame el dinero dame el dinero hay gente aquí gente aquí espérate 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 gran trabajo hasta ahora chanquen ni mi hermano le di pablo hay que bajar por aquí a comprarlo a los tigre ven, tigre ven suavecito suavecito no, está buena abuela está buena esta abuela ahí viene otro acá ahí viene gente detrás en el fondo en el fondo en el fondo me matan cuatro veces me matan cuatro veces pablo lo que pasó ahí fue dios lo que pasó ahí pablo fue dios hay dios mío le espalda le espalda le espalda buena buena diablo entro a trompa diablo fue entrar a trompa viste ese flechazo se va a dejar que se ha quedado pegándose abuelo que hace un cate abuelo que es lo que tu tenías bala ahí todavía no 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 tengo bala tengo dos tengo dos yo no tengo placa No, tú tenías 23 balas todavía Él recargó la pitola en tu cara Si hubiese sido un cuchillo Entró otro atrás, entró otro atrás ¿Cuándo te voy a llevarte? ¡Ay! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Sñores! ¡Salimos otra vez! ¡Salimos otra vez! ¡Palo lado! ¡Palo lado! ¡Dale palo lado! ¡Hay gente cayendo! ¡Hay gente cayendo! ¡Hay gente cayendo! ¡Hay gente cayendo! ¡Auxilen contra peligros que han encontrado! ¡Auxilen el trato al área! ¡Vigilen el miedo! ¡Compacto! 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 ¿Qué ponenme en placa? ¡No peleas! ¡No peleas! ¡Estoy compacto! ¡Oh! ¡Me agarró el humo! ¡Me agarró el humo! ¡Hay otro ahí que él! ¡Hay otro ahí que él! ¡Hay otro ahí que él! ¡Opacto! ¡Aflashen! 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 ¡Me amaflashen! ¡Me tumbó la zona! ¡Ay! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé con la bomba! ¡Estáguen! Estáguen! ¡Ven acá a buscar a esta gente! ¡Cobre! 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 ¡Cobra! ¡Fabon! ¡Cobre! ¡Fabon! ¡Cobre! ¡Fabon! 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 ¡Reload! ¡Reload! ¡Arriba! 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 ¡Me dieron! ¡Me lleve! ¡Me lleve! ¡Me lleve! ¡Me lleve! ¡Me lleve! ¡Viene otro! ¡Down! ¡Down! ¡Ya! ¡Ya se puede! ¡No tengo bala en la otra arma! ¡Me jodí! ¡Sin miedo mi gente! ¡Sin miedo! ¡Quedan dos! ¡Somos nosotros! ¡Que vamos a ganar estas mierdas! ¡Quedan dos mamas huevos! ¡Vamos a lleve! ¡Y otros fácilmente están arriba en el techo! ¡Están en el ruso tomando huevos! ¡Estamos en el ruso! ¡No nada! ¡Pero no vamos para allá! ¡Vamos a dejarlo abajo! ¡Vamos a hacer que ellos vayan viendo nosotros! ¡Estoy aquí sin miedo! ¡Aquí hay una galera! ¡Yo hago lo que... ¡Yo necesito placa! ¡Yo necesito placa! ¡Venga, coño! ¡Voy para arriba! ¡Vengan un para arriba conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy en el baiman! ¡Oh, no, no! ¡Estoy en el baiman! ¡Oh, no! ¡Estoy en el baiman! ¡Oh, no! ¡Estoy en el baiman! 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 Vámonos coño, tú estás ready man, vámonos pa'l coño, vámonos pa'l coño No, yo no le dije una vez Vámonos pa'l coño, vámonos pa'l coño Otra vez coño 100 BDKT con los fucking 1000 BDs pa'l barco Vámonos coño, vaya mujer, vaya coño